¿Cómo están amigos? Estamos aquí, exactamente en el lanzamiento de la Expo Fiesta 2021 y el día de hoy vamos a estar acompañando a todas las anfitrionas que van a ser parte de este gran evento. Acompáñanos, vamos. En este momento nos encontramos con el diseñador, con el organizador de este gran evento de la Expo Fiesta 2021. Jesús, cuéntanos un poquito más acerca de este gran evento que se va a llevar tres días. ¿Cómo están queridos? Vamos a dar de nuevo un gusto, un gusto nuevamente que esté presente con nosotros. Miren, esto se va a llevar a cabo el 26, 27, 28 de mayo. Y seguimos caminando en la Expo Fiesta Lanzamiento. Vamos a ver a quién más nos encontramos acá. Acompáñame. Hola amiga, ¿cuál es tu nombre? Ella es una de las anfitrionas de este gran evento. Hola, mucho gusto. Me llamo Andrea Ponte. Hola, Shélia. Andrea, ¿qué tal la experiencia de formar parte del Team Anfitriona para la Expo Fiesta 2021? Bueno, es una muy bonita experiencia porque queremos, a pesar de la pandemia, queremos un poquito reactivar esto que es el modelaje, los diseños. Bueno, es súper increíble, puede decir, ellos a todos lados. La verdad, increíble, estoy emocionada de decir que todos los diseños y los diseños. ¡Gracias! 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 Y así es como damos final a este gran día de aventura. Espero haya sido de su agrado este video. Nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 .